Pillas a Mario poniéndote los cuernos. Vale. ¿Qué piensas? Dame opciones. Primera opción. Rata inmunda. Animal rastrero. Viva Paquita, claro que sí. Paquita la del barrio. Sí. ¡Oh! Que no, que no, Paquita la del barrio. Que no, que no. Bien de despecho, ¿no? Pero Paquita la del barrio y que no vuelvo a verlo, vamos. Qué canción, ¿eh? Directamente. No, no, Paquita la del barrio lo dijo bien claro. Se lo cantaba el marido desde el escenario, que lo sepáis. ¿Sí? Sí. O sea, ella en el escenario, estaba el marido... Tenía un local de copas, el marido ayudaba por allí... Ah, eso no lo sabía. ...y cuando él pasaba por ahí se lo gritaba desde el escenario. Qué maravilla. Yo, personalmente, no te he visto a Alaska nunca mal. Pero a mí es difícil que me veas mal porque yo me lo trago. ¿No expresas las emociones? No, 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 no. ¿Te cuesta? El día que las expreso es un drama porque salen todas juntas a destiempo y fatal. No soy Mario, para que me entiendan. Vale, vale. Y ninguno de los dos somos así. No, yo tampoco expreso nada. No somos expresamos nada. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el vuestro secreto de tantos años juntos? Eso, precisamente.